Ciudadanos de distintas comunidades de la costa caribe norte claman por comida, agua y techo tras el paso de los huracanes Eta e Iota. Aguaspam, Bilhwi, Brinzapolka y Howlover, poblados con severos daños, empezaron a regresar sus habitantes luego de refugiarse temporalmente en albergues. Algunos se quejaron de la falta de asistencia, otros denunciaron que en la entrega de la ayuda gubernamental se prioriza a simpatizantes sandinistas. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita, pues? Dándole a su gusto a lo que ellos quieren por partido ni mierda. Así no es. Lo que usted dice es real lo que están haciendo esto. ¿Lo están politicando? Así es. No quiere dar a lo que están afectados. Solo ellos lo reciben. El gobierno asegura que ya se han empezado a distribuir materiales y alimentos. El conteo hasta ahora de los planes techos que se han enviado a las zonas afectadas es de 267.370 láminas. También se ha hecho llegar cocinitas y se han hecho llegar colchonetas, frazadas, hamacas, enseres para quienes perdieron todo. Las afectaciones causadas por Iota no han sido cuantificadas, pero las autoridades ya confirmaron la muerte de al menos 21 personas, mientras que fuentes no oficiales cuentan 28. Un grupo de ciudadanos de la sociedad civil demandó al régimen Ortega Murillo la derogación de la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ya que obstaculiza la entrega de donativos privados para la atención de los damnificados de los huracanes Iota y Eta. En la carta, los miembros de la sociedad civil señalaron que el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres ha sido manipulado con fines propagandísticos. Piden a la comunidad internacional asegure la distribución de la asistencia humanitaria sin discriminación partidaria e impida actos de corrupción en la canalización de la ayuda. La Iglesia Católica acopió este fin de semana ayuda para los damnificados de Iota y Eta, la cual fue entregada en secreto por los donantes, por recomendación del cardenal Leopoldo Brenes y por prudencia, aparentemente para evitar represalias por parte de la Policía Nacional. El caso más notorio fue el de la Catedral Metropolitana de Managua, donde las personas ingresaron en sus vehículos hasta un punto sin acceso a los medios para entregar sus aportes. El sigilo con que los creyentes brindaron sus donaciones estuvo relacionado con múltiples denuncias previas sobre amenazas de la policía hacia quienes colectan ayuda para los damnificados. El gasto en salud del régimen de Daniel Ortega se estancó desde hace cinco años por debajo de los 70 dólares per cápita. La cifra es celebrada como logro por el gobierno, que se jacta de la gratuidad de la salud, pero el monto destinado para la compra de medicinas que la población debe asumir por su cuenta se ha paralizado. También se ha paralizado el crecimiento del número de camas hospitalarias, que es de 9 por cada 10.000 habitantes. De acuerdo con la información oficial, en los últimos dos años la asignación presupuestaria ejecutada se redujo en menos 7.28%. Conozca más datos de la inversión en gasto de salud en Nicaragua y por qué el gobierno no declara emergencia sanitaria ante la pandemia en el reportaje de nuestra colega Kaylin Romero en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube no se pierdan el reportaje especial sobre la zona costera de Bilwi y Howlover, arrasada por los huracanes Eta e Iota. Nuestros colegas Yvette Munguía y Elmer Rivas viajaron a la zona para conocer y retratar la situación de los pobladores, que piden asistencia humanitaria tras haber perdido todas sus pertenencias. Nuestros colegas Yvette Munguía y Elmer Rivas viajaron a la zona costera de Bilwi y Elmer Rivas viajaron a la zona costera de Bilwi y el